Trabajando, a nosotros nos llega la firma del convenio e inmediatamente nos organizamos para poder darle atención a la gente. Estuvimos a la espera de un listado sin el cual no podíamos arrancar y ese listado se atrasó, lo que nos llevó a disminuir los días que nos daba el convenio para la atención a la gente. Entonces, ayer llegamos a un acuerdo con la cooperativa, con el intendente y la secretaria de gobierno para poder extender este plazo hasta el 21 de febrero y que se pueda venir a inscribir la gente y darle esa semana, digamos, que perdimos la semana pasada. Porque hay que presentar documentación extra, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con un listado que si la gente no está dentro de ese listado pedimos que vayan al juzgado de paz a hacer la declaración jurada de ingresos que es lo que tenemos que pedir por ordenanza y por convenio. Tienen que venir con una fotocopia de la boleta, que esté a su nombre, y una fotocopia del DNI y ahí se los inscriben. Nadia, y la gente que no está en el listado, ya se vino a inscribir, porque ellos no sabían que tenían que presentar esta otra documentación. ¿Se les avisa? Sí, sí, se les avisa. Yo estuve hablando con ellos la semana pasada que justamente necesitaba ese listado para saber quién tenía que ir a buscar esa documentación y quién no, digamos, para no hacerlos hacer un trámite de gusto. Y por eso justamente tuvimos que esperar desde acá de la secretaría ese listado. Así que ahora ya estamos en ritmo, por suerte, y avanzando lo más rápido que podemos. ¿Esto implica entonces que va a haber más gente beneficiada de la que ustedes prevengan? Ayer en reunión, sí, llegamos a la cuenta que por ahí sí, va a haber mucha más gente de la que se preveía. ¿Eso lo conversaron con el grupo de vecinos en emergencia allá? Sí, ayer estuvimos en una reunión y nos comentaban esto, sí. ¿La cooperativa también tiene conocimiento de esto? Sí, nosotros estamos en... La secretaría de Gobierno está en constante comunicación con la cooperativa, por supuesto, así que nos vamos pasando así la información y a medida que nosotros podemos ir avanzando con el listado lo vamos a ir enviando para poder ir adelantando por ahí trabajo para la cooperativa. Gracias. 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 Gracias.